Ya, bueno, mi nombre es Salvador González Escalona, comencé este proyecto en el año 1990. O sea que el 21 de abril del año 1990 comienzo a hacer todo un trabajo inspirado en los temas de la cultura afrocubana. En principio nunca pensé en las dimensiones que esta obra pudiera llegar como en este momento está, o sea en esta dimensión. Pero sí la continuidad del trabajo y al mismo tiempo el aliento de ánimo que me daban muchas personas que viven aquí en este barrio y otras personas que venían de fuera, también personas del exterior, que me daban mucho ánimo y mucho apoyo desde el punto de vista espiritual para poder hacer esta obra, continuar, seguir trabajando. O sea, pienso que eso es una de las bases importantes de este trabajo, donde yo me enfrasco durante meses y meses y meses trabajando, trabajando con cualquier tipo de material. O sea, aquí al principio fue cualquier tipo de material, desde la pintura que podía servir para, o sirve para autos, o el acrílico, o la tempera, o la tinta e imprenta. Para mí pienso que lo más importante era marcar, marcar el lugar, marcar con mi obra o con mi pintura esta obra que después, con el tiempo, tenga la trascendencia como hasta este momento la tiene. O sea, 1991 y 1992, 1993, hasta el 94 fueron momentos quizás muy difíciles para esta obra, por el hecho quizás de algunas incomprensiones de carácter, vamos a llamarlo espiritual. Pero la idea era seguir trabajando y también más que seguir trabajando, era llevar un mensaje didáctico a partir de los murales de lo que es esta esencia y este legado cultural africano en nuestro país. Para mí eso es una de las premisas más importantes dentro de toda esta obra. Que ya estos murales se convirtieran en algo didáctico, algo de información, pero una información mucho más directa. No esa información rebuscada, intelectualizada del arte, sino el arte pleno como tal, público, para que todo el mundo lo pudiera observar, para que todo el mundo lo pudiera tener. Y al mismo tiempo revitalizando este tema tan importante que forma parte de nuestra identidad cultural, como es el tema de los cultos religiosos de origen africano, que se mezclaron aquí en nuestro país y dieron un origen a este llamado sincretismo, el sincretismo entre los santos de la Iglesia Católica, los orichas del Panteón Yoruba, tocar también como esencia pura el culto Congo, origen Bantú, conocido en nuestro país como culto del Palomonte, la secta secreta abacua que se funda en Cuba en el año entre 1834 y 1836, y que como hecho cultural importante tiene una gran trascendencia porque en ninguna parte del Caribe se encuentra una manifestación litúrgica de estas características de la secta secreta abacua. O sea, ¿cómo a partir de esta obra mural yo estaba dando esta información y esta información era el código artístico que lanza el artista para la interpretación general de todo el mundo? No para un especialista de una galería, no para ya el galerista connotado, el curador de arte, sino exponer la obra a cualquier criterio. El criterio de un niño, de un carpintero, de un abogado, de un maestro, exponer la obra así, para que cada cual tenga su propia interpretación de la obra. Entonces, así he continuado hasta ahora y pienso que este método no me ha fallado. Mi obra, algunos que me preguntan con relación a mi obra, bueno, ¿y cuál es el perfil de tu obra? Mi obra pienso que es una mezcla dentro del abstracto, dentro del cubismo, del surrealismo y quizás también un poco de impresionista. Yo sé que hay una mezcla de todo esto, no tengo un perfil muy definido en ninguna de estas vertientes, sino que yo hago como una mezcla de todo esto. Que independientemente, hay una realidad, el cubismo como tal, si vamos a su esencia, se encuentra en estas culturas africanas, porque ¿quién no me dice a mí que no encontraría nunca una máscara africana con concepciones cubistas? O algún trabajo de religiosidad popular que tenga concepciones no solamente cubistas, sino también surrealistas. Y entonces, bueno, esto para mí forma ese lenguaje que yo lo expreso a través de mi obra. Bueno, esta obra no ha sido una obra que ha tenido un sponsor, o sea, un agente o una institución que lleve un financiamiento para poderla mantener. Esta obra se mantiene a partir de la venta de mi propia obra que tengo aquí en mi estudio. Y con la venta de esa obra, bueno, pues entonces hacemos un financiamiento para poder restaurar, poder tener todas estas paredes pintadas con condiciones y con buena calidad. También para hacer nuestras actividades de los domingos, donde se hace una peña de la rumba, que son actividades puras y netamente folclóricas, o sea, el tema de la rumba, del guaguancó, de las tradiciones afrocubanas, de esa música rica afrocubana. Bueno, aquí nosotros lo hacemos todos los domingos, ya vamos a cumplir 16 años haciendo este trabajo. También tenemos una peña infantil que se llama Callejón de Colores. Callejón de Colores es para los niños del barrio, para que trabajen ellos también, es como un pequeño taller de arte. También tenemos otra peña el último viernes del mes que la desarrollamos, pero ya con los conceptos de la música tradicional cubana. Y hacemos estas peñas los últimos viernes del mes, por las noches, de 9 de la noche a casi 11 o 12 de la noche, tenemos esa peña cultural. Y bueno, estamos siempre dispuestos a hacer intercambios culturales con otras instituciones. Hemos hecho donaciones de nuestra obra a instituciones como hospitales, escuelas, y así es como esta obra continúa y como se sigue llevando. No pienso nunca que mi obra, aunque pueda suceder, pero que se transforme en un folclor para turistas. Eso no es mi intención. Vienen los turistas porque los turistas buscan estas cosas, les interesa ver, les interesa conocer. Pero no soy la persona que hace folclor para turismo. Eso no me interesa para nada. Me interesa llevar esta obra, llevarla con la dignidad y el respeto que ella requiere y que el Callejón de Hamel en el futuro sea también, por qué no, un baluarte de nuestra cultura afrocubana. ¿Correcto?